En pro de un amor, hijo de dulces recuerdos Guardo el secreto y me quedo con vos Tomo tu afecto y lo siento, lo entiendo Con lluvia o con sol, tarde o temprano te veo No es necesario entenderlo mejor Ambos sabemos que el truco impresiona y es bueno La magia es saber que podemos levitar Sin explicar Ves me quisiera casar con vos Ves que te haría creer Que algo nos una más que el amor Pero todos somos hijos de una roca Que ha explotado sin creer en Dios Preso entre muebles y sombras Ciego al perderte y querer Se ha liberado como un gorrión Y es que todos somos hijos de una roca Que ha explotado sin creer en Dios Compromisos de amor Compromisos con Dios Cancelados Cancelados Socorro y horror Todo es invento, es perfecto Hecho y deshecho para irme con vos Nada nos ata en el viaje del fondo del tiempo El polvo le escapa a los dueños ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y como yo ¿Ves? Me quisiera quedar con vos ¿Ves que te haría creer? Que algo nos una más que el amor Pero todos somos hijos de una roca Que ha escapado a cualquier control Preso entre casas y cosas Solo tras una pared Nada es refugio ante una explosión Es que todos somos hijos de una roca Que ha escapado a cualquier control Compromisos de amor Compromisos con Dios Cancelados No hay más que el amor No habrá más que estos momentos Todas las fotos perdieron color Todas tus fotos